La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Adrián N., quien ha sido relacionado con la muerte del actor Renato López y Omar Girón, publi-relacionista de 910. El sujeto detenido es señalado como quien presuntamente habría disparado en contra del actor. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados a bordo de un vehículo en el municipio de Gilotzingo el pasado 24 de noviembre de 2016, y han por trabajo a la dependencia señaló que las indagatorias permitieron establecer que el día de los hechos las víctimas fueron citadas para una entrevista de trabajo. Informan que los jóvenes se verían con una persona a un costado de un centro educativo en la zona de Chiluca, en el municipio de Atizapán, quien los guiaría hacia el lugar del encuentro. Una vez que el actor y su acompañante arribaron al lugar, fueron guiados hasta otro punto donde habrían sido privados de la vida, hechos en los que al parecer Adrián N. fue uno de los homicidas materiales. El detenido fue ingresado al Centro Preventivo de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla y fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Cabe señalar que en diciembre de 2016, agentes de investigación de la Fiscalía detuvieron a Mario Alberto N., José Pedro N. y Ricardo N., quienes se encuentran presos en el panel de Tlalnepantla. vinculados a proceso por el delito de homicidio.